Este juego te dejará pensando y además pondrá a prueba tu imaginación. Estoy hablando de Night Lights, un juego en plataformas 2D con más de 45 niveles, cada uno más desafiante que el anterior. Vamos con el videojuego y después al análisis. Ok, este es Night Lights. Yo lo estaré jugando con control, aunque también se puede jugar con las flechas del teclado. Ok, puedo bajar, saltar. Ok, accionaré esto. Vale, ok, ya empezamos el tema de las lucecitas. Si lo apago, no me permite bajar, pero si enciendo la luz, ya puedo ver que además los colores están interesantes. Me gustan. Pues sí, parece que tendremos que ir bajando. Vale. Estamos como en un árbol. Ok, esto sirve para apagar. Este es como un sensor. Sí, esta la apagamos. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, lo entendí. Como esto enciende la luz, yo no puedo ver que aquí hay una base. Sin embargo, al momento en que la apago, ya puedo ver esta base. A ver. Y nos teletransporta o algo. Pues sí, parece que nos hemos teletransportado. Bien. Que es subir. A ver. Acá me está pidiendo subir. Tengo, no sé si esto es energía o que sea. Vale, sí, esto es energía. Que no sé para dónde lleve. Bueno, no sé para qué funcione esto aquí. Sigamos. Aquí está el tema. Ok, está mandando también electricidad. Ojo allí. Si se dan cuenta, como que disminuye la luz. Como que la luz disminuye todo el tamaño de la montaña. Oye, 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 oye. Ay. Ok. ¿A dónde nos manda? Eh, pues nos mandó a otro lado que no entiendo cuál será. Pero aquí la duda es. Vale. Tenemos más luz. Medio rarito esto, eh. Ok. Podemos dar energía, ¿vieron? Esto no lo sabía. Eso de dar energía no lo conocía. Ok. Unos cuantos rayitos. 106. Este no me sumó nada. Aquí ya llegamos a este. Aquí supongo me pedirá más. Ah. Esto funciona con luz. Ok. Esto funciona con luz. Ya sé. ¿Qué vamos a hacer? Ah. Quiero ver si podemos llegar a algún otro lado, amigos. ¿Vieron? Vamos. Sigamos avanzando un poco más. Solo un poco. Venimos por acá. Esto no funciona. Tenemos un poquito de más energía. Aquí supongo que será para irnos. Aquí supongo que será para irnos. Fuck. Vale, ya. Ya, 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 ya. A ver, entonces este lo podríamos llevar por acá. Luego este de nuevo para acá. Este de este lado. Y ya podríamos subir. Y ya podríamos subir. Bien, ahí fue donde aparecimos. Bien, ahí fue donde aparecimos. Ahora por acá. Vámonos. Uno nunca sabe qué podríamos encontrar. Aquí está. Ojo. Pasamos. A ver, ¿cuántos hay? Treehouse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco minutos más tarde. Ahí, tres. Ok. Aquí están los 45 niveles, al parecer. Este supongo que. Ok. Abrirá. Vale. Y ahora necesitaríamos una luz para bajar. Maybe. A ver, no lo sabemos. Ahorita lo averiguamos. Perfecto. Subimos. O entramos. Ok. Se puede entrar. Y esta nos trae. Vale. De este lado. Y de aquí. Ok. Creo que. Va por partes, al parecer. Esto, eh. Interesante. A ver, esto. Lo atinamos de pura suerte, amigos. De mera suerte. Que les digo. Ok. Se activaron las puertas. Nada mal. Nada mal. Considerando que tal vez nosotros quisiéramos saltar. Para llegar a una de ellas. Que activaremos un algo que no sé que sea. A ver si ahorita la luz lo revela. No sé qué activamos con esto. Bueno, lo dejamos aquí así. Imagino que tendremos que ir para arriba. Imagino que tendremos que venir por acá. Vale. Ahora. Yo me voy a empezar a mover hacia. Ok. Acá puedo subir. Acá supongo que con luz avanzaremos. Acá también tiene que haber luz. Ok. Esto da energía en automático. Qué tonto. Ok. Pero ahorita nos tendríamos que llevar la tele, tal vez. Para entrar allá. A ver. La subimos. Y veamos qué pasa. Vale. Aquí ya le estamos. Bien. Ya tenemos una de estas. Y ahora. Entremos. Aquí vean. Perfecto. Perfecto. Ahora esto. Ajá. Amigos. Ah. Si somos muy buenos para resolver puzles. Bueno. Tenemos todavía que resolver el del rayito del fondo. Pero. Esto es paso por paso amigos. Esto es paso por paso. Esto es poco a poco. Que la vida dura poco. Ok. Ya. Ya. Ya lo. Ya lo resolvimos. Nos había faltado. A ver. Hace ratito no teníamos tele. Qué pedo. Vamos poco a poco amigos. Poco a poco. Y esta ya podríamos. Bajar. E irnos de aquí. Hola. Me regresé sin querer. No sé cómo lo hice. Detallito tal vez del juego. No lo quiero. Ok. Esto fue un. Esto fue. Esto fue un bug del juego. Ojo. Ok. Ok. Al parecer diría yo que todavía no podemos hacer gran cosa. En efecto. En efecto. Todavía no podíamos hacer algo. Ok. Y esta la podemos cambiar de posición. Se podría decir. Ahora sí. Y aquí es donde tenemos que cuidar. Nuestra. Aquí. Vale. Ya. Ya vi. Ya vi cómo va esta cosa. Sí. Porque si no. Eso nos iba a tirar. De acuerdo. Ahora. Por acá. Bien. Para no estar subiendo y bajando. De maravilla. Es que esto. Somos unos maestros de los puzzles. Somos unos maestros de los puzzles. Pero primero. Ok. Desierto. Esto se supone que es el desierto. Esto al parecer. Ok. Aquí es para pasar. Aquí está. Me había equivocado de cuadro. Al parecer. Aquí. Vale. Ya vi dónde está el otro que podemos agarrar. Ok. Esto va para acá. Me queda claro que hace ese. Pero. O bueno. Eso pareciera. Venimos por acá. Todo esto tranquilito. De nuevo amigos. Tranquilito. Acá. Está activado todo. Y este. Este es el que activaba el de acá. Ahí está. Ahí está. Y aquí ahora sí. Vean. Uh. La la chulada. Les digo que somos muy buenos. Somos tremendamente buenos para resolver esos puzzles. Los otros rayitos que van ahí. No los ignoren. No los ignoren. Solo es adorno. No les hagan caso. Ahora. Volvemos aquí. Aquí ya podemos abrir uno. Bien. Este supongo activará la puerta. Bueno. No. No. No la activa. Enciende la luz. Apaga la luz. Me hace pensar en que hay algo aquí. Allí debe de haber algo. De nuevo ya no tenemos esto. Ok. No lo podemos activar porque ha de hacer falta algo acá. Bien. Ya vimos que nos hace falta. Ok. Aquí. Ok. Ya. Ya sé que vamos a hacer. Subimos. Y estando arriba la. Ya. 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 Ya lo tenemos claro. ¿Lo tienen claro ustedes? Yo sí. Ahí les va. Ahí les va la táctica. ¿Vieron? Ahora bajamos. Y listo. Accedemos a un nuevo lugar. A ver. ¿Cómo? El uno. ¿Ese uno para qué es? Bueno. No sé si sea un uno o sea una. Mitad de flecha. Rumbot run. Obtendr run. Upgrade. Ah. Que ahora podemos correr. Ojo. Ok. Tenemos poderes. Y este nos permite llegar más lejos. Y este nos permite llegar más lejos. Oh. Chulada. Me sirve. Me gusta. Me encanta. Con este poder. Ahora vamos a poder. Claro. Acceder a los lugares. que hace rato no podíamos. Y hace rato no podíamos. Como por ejemplo. Ustedes dirán. Pero. Pero de qué estás hablando. Ya se los enseño. No se preocupen. Miren. Por ejemplo. Aquí. Corre. Corre. Y. Ahí está. Y este nos puede llevar a otro lado. Y. Bueno. Yo me estaba preguntando los símbolos. Claro. Vean. Vean. El forest tiene varios. Sí. Sí. Por supuesto. Y esto fue Night Lights. Ok. Análisis. Voy a considerar cinco puntos. Que vamos a tocar. Sobre los juegos. Que vamos a estar reseñando. Número uno. Duración. Número dos. Jugabilidad. Número tres. Dificultad. Número cuatro. El apartado gráfico. Y el quinto y último. El sonido. Que hablando de sonidos. Vamos a quitarnos esto. Ya jugamos. Tema de duración. Como podrán haber observado. En. No más. Bueno. Por temas de edición. Lo van a ver en mucho menos tiempo. Pero. Llegar a una tercera parte del juego. Es decir. Superar 15 niveles. Nos tomó. Un tiempo aproximado. De media hora. Lo cual. Si hacemos un poquito matemáticas. Dando el beneficio de la duda. De la. Dificultad. Que ahorita iremos a ello. Supongamos que el juego. Lo acabamos en dos horas. Es decir. Estamos hablando de un juego cortito. Pero entretenido. Eso sí. Jugabilidad. Hay algo que no me ha gustado. Y es. El tema de los controles. Es un juego. Que es. Muy sencillo de entender. Que te juega. Con el tema de las sombras. De las luces. Si activas esta luz. Podrás acceder a tal lado. Pero también. Si la apagas. De este lado. Ya puedes avanzar. Cosas así. Esa parte está. Muy buena. Yo lo único que. Que criticaría. Más bien. Yo lo único que mencionaría. En donde se podría prestar. Un poquito de más atención. Es en el tema de. Explicar los controles. No tenemos un menú. Entonces. Al momento de. De pausar el juego. Literal. Solo. Ves la pantalla. Congelada. En el tema del mapa. Ya te vas a la lógica. Si eres un gamer. Que ha probado varios juegos. Si es tu primer juego. O es de los primeros. Podrías ahí. Complicarte un poquito. Que no es tanto. Pero si. Te quitaría un poco de tiempo. Si estás en teclado. Buscar entre todos los botones. Etcétera. Ahora. La dificultad. Que era lo que mencionaba. Hace un momento. Los puzzles. Los juegos con puzzles. Me gustan a mí. Y eso podría haber provocado. Que sea sencillo. El avanzar. Estamos un poquito. Más familiarizados. Con el género. Con la dinámica. Sin embargo. Tampoco siento. Que sea un título. Tan difícil de jugar. No sé si está pensado. De esa manera. Sin embargo. La dinámica. Y los puzzles. No son tan complejos. Ahora. El apartado gráfico. No necesito gráficas. Ultra. High. HD. Mil ocho mil. Píxeles. Me gustan los. Los juegos. Que tienen un apartado gráfico. Atractivo. Bonito. Colores. Ilustraciones. Y este juego. Lo tiene. El personaje. El robotcito. Podría ser distinto. Sí. Podría mejorar. Tal vez. Así fue como lo hicieron. Los desarrolladores. Y ellos tendrán su motivo. Quizá quisieran mantenerlo. Un poquito más. En lo simple. Ok. El tema de los escenarios. Me gusta a mí. Esa combinación de colores. Y ese. Tema ilustrativo. Yo estoy conforme con el juego. Pero. Ahí vamos. En el tema del sonido. Cuando obtuvimos nuestro primer poder. Que era correr. Me encantó. El resto de escenarios. Tal vez podría tener un poquito de mejor audio. Pero bueno. Quizá es cuestión mía. Ahora. En general. El juego me parece divertido para un rato. Sería algo que yo jugaría. Sí. Para pasar el rato. Es un juego. Para resumirlo. Y no ser tan injusto. Ideal. Para la gente que va empezando. Con los puzles. O para pasar un rato. Tranquilo. Y matar el tiempo. Si tuviera que darle una calificación. Yo le pondría. Siete dircitos. Y así llegamos al final de este video amigos. Déjame en los comentarios. Qué tal te pareció este título. Y si te ha gustado. Regálame un like. Compártelo a tus amigos. Que sabes que le gustan los juegos con puzles. Porque ya sabes que esto me motiva. Para seguir haciendo más videos para ti. Y no olvides suscribirte. Y activar la campanita. Para no perderte ninguno de mis videos. Yo soy Dirney. Y nos vemos en el siguiente video. Con más. Y mejor. Chau chau.